Música Los centros educativos que están en el listado que emitió el Ministerio de Educación anoche para retorno a la semipresencialidad están en las mínimas condiciones para dicho proceso. Por lo tanto, nosotros desde esta seccional llamamos y reiteramos una vez más que no habrá semipresencialidad en San Francisco de Macorís. Y así lo ha expresado la provincia de Huarte Completa. Y en el día de ayer nos externaba el presidente del municipio de Salcedo que tampoco en Salcedo hay condiciones para la semipresencialidad. En fin, ha sido un error garrafal la insistencia por parte de las autoridades del Ministerio de Educación del Retorno a la semipresencialidad. Bueno, de los centros que tenemos, que emitió el Ministerio de Educación el día de ayer, aproximadamente el 96% de esos centros educativos no reúnen las mínimas condiciones. Y invitamos a la prensa y a la sociedad en sentido general que pudiéramos visitar centro por centro para ver cuáles son las condiciones de las cuales, de las que habla el Ministerio de Educación. Porque no hay higienización, no hay condiciones de los baños. Y el propio protocolo establece que lo fundamental debe ser la higienización de los baños y las condiciones, que los baños estén en óptimas condiciones y la ubicación de lavamanos en el entorno de los centros educativos. Y ningún centro educativo cuenta con estas condiciones.